La calistenia la empecé a practicar hace alrededor de ocho años. Fui deportista de alto rendimiento, fui futbolista profesional, pero siempre me llamó la atención la parte funcional y la calistenia, entonces lo combinaba para hacer fuerza y me servía mucho. La calistenia es el entrenamiento con tu cuerpo. Como se ocupaba en los años 60, era todo lo que eran estiramientos y calentamientos antes de un ejercicio más pesado. Y hoy en día es un deporte y en sí es el dominio de tu cuerpo, tanto en fuerza como en agilidad. Tiene como esas dos vertientes. Es como una especie de gimnasia urbana. Con reglamentos menos estrictos en lo que se refiere a formas perfectas y así. Aquí es un poquito más como salga. Yo diría que de un año o dos años para acá fue que tuvo un boom muy fuerte aquí en México. Ese boom ya lo había tenido hace como cinco años en Estados Unidos. En Europa también es bastante fuerte. Antes éramos bichos raros, los que estábamos metidos en el tema del ejercicio éramos bichos raros. Y ahora no, ahora lo ves por todos lados. La calistenia es progresión, si no puedo hacer una lagartija bien hecha, no puedo hacer una barra. Entonces primero tengo que hacer una lagartija bien hecha, de ahí complicar mi lagartija, de ahí pasarme a la barra. Hay ligas de apoyo que te ayudan con su resistencia para llevarte hacia arriba y de ahí paso a hacer realmente una barra. Entonces son progresiones. De ahí ya vienen otras cosas, como el muscle up o ejercicios mucho más complicados. Hay muchos jóvenes que empiezan a practicarla en lugar de ir al gimnasio. Además lo puede hacer en cualquier lugar. Todos los deportivos delegacionales ahora yo veo que están instaurando esta parte de, digamos, los tubos para poder darles opción a la gente que pueda desarrollar la calistenia porque no solo está de moda sino que la gente ve un resultado. Creo yo que es el mejor ejercicio si la gente quiere marcar su cuerpo como tal. No ganas mucha masa muscular, depende de cómo lo hagas, de a qué grado lo hagas, pero marcas demasiado el cuerpo porque el cuerpo realmente es fuerte. La calistenia es una opción más, a final de cuentas. Yo no podría decir que es mejor o peor, simplemente es algo diferente. Nosotros llevamos años y todavía le vemos para adelante porque siempre está saliendo alguien con un nuevo elemento, un nuevo ejercicio, una nueva postura y ahí vamos todos atrás. Creo que la gente se está dando cuenta que vivir una vida balanceada y tener un estilo de vida deportivo te lleva a sentirte mejor en cualquier ámbito. Evidentemente hay muchos factores en tu vida, emocionales, necesidades, pero bueno, si ya cumpliste esa parte y en lo laboral tienes una estabilidad, complementarla con ejercicio y una buena nutrición es ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!